Hola a todos, bienvenidos a canal, vamos a ver nuevas ofertas de empleo que tenemos en este caso un supermercado o mercadona donde buscan personal pescadero, panadero y también buscan médico se ha publicado el 21 de julio, recordad que debajo de la descripción a lo largo de este vídeo saldrán otras ofertas de empleo en otro de los supermercados muy conocidos que estamos viendo publicado como os he dicho el miércoles 21 de julio, el ID sería 30.308 o 30.308 el tipo de contrato es temporal, es en el municipio de Don Benito, jornada laboral parcial en Badajoz y como os he dicho buscan carniceros, pescaderos, cajeros, panaderos, perfumeros, frutero, charcutero, limpieza y reposición se ofrece un contrato temporal con varias posibilidades de jornada laboral en función de la necesidad y nos dice que sería por un lado un contrato de 20 horas de lunes a sábado jornadas semanales de 5 días laborales garantizando 2 días de descanso turnos fijos de mañana o de tarde, formación práctica remunerada y nos dice que habría un salario de retribución mensual bruta de 669 euros y luego tenemos el contrato de 15 a 20 horas fines de semana para contratos de 15 horas nos indican que se distribuye entre viernes y sábado y para contratos de 20 horas se distribuye entre viernes, sábado y lunes formación práctica estará remunerada y el salario la retribución mensual bruta es de 669 euros para 20 horas y de 502 euros para 15 horas ¿Qué requisitos se busca para esta nueva oferta de empleo? que se ha publicado por parte de Mercadona el miércoles 21 de julio este es motivado, orientación para el servicio al cliente capacidad de comunicación y trabajo en equipo carnet de conducir solo para puesto de reparto y estudios mínimos de educación secundaria obligatoria las tareas es realizar distintas variedades de tareas en las tiendas de Mercadona y entre ellos tareas de recepción, almacenamiento, reposición y prescripción de productos es un vídeo corto donde vemos por un lado buscan si vives en Badajoz en el municipio de Don Benito puede ser que te interese trabajar como personal de supermercado para jornada parcial pero luego tenemos una nueva oferta de empleo en Mercadona de Médico en Tenerife el ID es el 30 328 30.328 es una jornada laboral completa se ha publicado este miércoles es un contrato indefinido en Santa Cruz de Tenerife nos dice que la retribución anual bruta sería de 45.802 euros con progresión a 69.546 euros los requisitos para esta oferta de empleo en Mercadona disponibilidad para desplazarse, viajar disponibilidad horaria de lunes al sábado carnet de conducir y vehículo propio capacidad de comunicación interés en el trabajo de equipo y licenciatura de grado en medicina y se valora especialidad en medicina de trabajo lo que ofrecen los supermercados FIDEL es por un lado un empleo estable y de calidad formación y promoción interna aprendizaje constante y buen ambiente de trabajo y seguridad laboral estas son las ofertas de empleo tanto las de médico como la de personal en una de las localidades de Badajoz recordad que debajo de la descripción tenemos ofertas de empleo del líder nos olvidéis suscribiros o dar al like para que esta información llegue a más gente y nos vemos en otro vídeo con más información hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!